Un domingo más en el barrio Del sillón jugando al marío Bailo en mi mente, capi, que te pienso, baby Como quisiera que estuvieras aquí Derramando miel por toda la casa Y un puñado de sal pa' estar en mi salsa Dando y quitándomelo slow Viándome por donde voy Fly me to your world Cause you are good to me Que nunca fue en la mañana Como la risa de mamá Que no pasa que tu cana se camó ¿Por qué no vienes conmigo hoy? Soy buena pa' mí Cuando me dices me extraño Cuando te trepas y juegas Y luego lento me dañes Girl you go Estoy cantando pre-detención Oh, oh, oh Hey, voy a usar que toce a tu déjà vu Bañera con mucho shampoo Tu cuerpo soltando vapor Y mirada como un igloo And I don't mind if you wanna stay awake Empañando mis planes Y derramando miel por toda la casa Y un puñado de sal pa' estar en mi salsa Andando y quitándome la slow Viándome por donde voy Fly me to your world Because you're good to me Como un café en la mañana Como la risa de mama Como un pasaje a tus canas Ay, come on ¿Por qué no vienes conmigo hoy? Wow, wow Eso es buena pa' mí Cuando me dices me extraño Cuando te trepas y juegas Y luego lento me arañas Girl, you go Te estoy cantando Te paye t'attention Wow, wow Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Gracias.